¿Qué tal, estilocardas? Quédense a esta cápsula, les va a interesar, estoy seguro. Marlon Brando, que es el tema de nuestra cápsula, fue uno de los actores más influyentes de los tiempos modernos. Décadas después del apogeo de su fama, su trabajo sigue siendo el éxito al que aspiran los actores. Casi tan famoso como sus habilidades de actuación fueron su personalidad notoriamente difícil y su tendencia al mal comportamiento. Por ese motivo, hemos recopilado sus rasgos de personalidad y los compartimos con ustedes para entender el porqué de su éxito. Era un chico malo. Marlon Brando, era un chico malo mucho antes de que su reputación en Hollywood creciera. De hecho, era así cuando aún era un niño. Fue expulsado de la escuela, ahí en los suburbios del norte de Chicago, por conducir su motocicleta en los pasillos de la escuela. Fue enviado a la academia militar Chattuck en Minnesota y fue expulsado una vez más, esa vez por escabudirse del campus para ir a la ciudad. Pero era un buen actor. Conocido por su método de actuación, Marlon Brando superó a la competencia, incluso cuando era un joven estudiante. Su maestra, Stella Adler, recordó una historia del enfoque único de Brando. Se les dijo que se imaginaran a sí mismos como gallinas escuchando una sirena antiaérea. El resto de la clase corrió salvajemente como gallinas con la cabeza cortada. En cambio, Brando se sentó y fingió tranquilamente poner un huevo. Cuando se le pidió que explicara, Brando respondió, «Soy un pollo, no sé qué es una sirena de ataque aéreo». Determinado y comprometido, así era él. El papel que lo hizo famoso fue suyo porque extendió la mano y lo agarró. Cuando era un joven de 23 años, Brando se enteró de que la obra de Tennessee Williams a Streetcar Named Desire, que pronto debutaría en Broadway, Brando condujo a la casa de Williams en Provincetown para presionar por el papel de Starley Kowalski. Williams recordó haber abierto la puerta y saber de inmediato que estaba mirando a su protagonista. Era un improvisador notable. Brando a veces creaba personajes más ricos que el guión original requerido a través de su experimentación. Le dio vida al coronel Kurtz de Apocalypse Now a través de la improvisación. El director Francis Ford Coppola le permitió crear mientras las cámaras rodaban y nació una obra maestra, que si no la han visto, no se la pierdan. Cuando no estaba improvisando, Brando no estaba demasiado interesado en memorizar sus líneas, especialmente a medida que envejecía. Trabajó similarmente en su personaje Paul en Last Tango en París, en el bloqueador Terry Malloy en On the Waterfront y otros. Pero era muy talentoso. Brando fue honrado muchas veces. Fue nominado a siete Oscars al mejor actor, así como uno al mejor actor de reparto. Ganó dos veces al mejor actor por On the Waterfront en 1954 y El Padrino en 1972, y se negó a aceptar el segundo por cuestión de apoyo a los pueblos nativos. Cuando perdió, fue con otros talentos igualmente notables, Humphrey Bogart, Gary Cooper, William Holden, Alec Gein y Jack Lemmon. Amigos, la libertad es la clave de la personalidad de Marlon. Marlon Brando amó los viajes, la aventura, la variedad y conocer gente nueva, y anhelaba experimentar la vida en todos los sentidos. También le encantaba participar en varias cosas al mismo tiempo. Un actor que será recordado por su talento y películas, pero también por su entrañable personalidad. Si este video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos estilócratas. ¡Gracias! 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 Gracias.